Música Toda la gente de Charlot se van a ver a Dimey Porque es el único doctor que sabe curar el pain Si tú tienes un dolor, vete y llámate al mejor doctor Llámate al doctor Dimey, que te cura, que te cura todo el pain Dimey, Dimey, llama a Dimey El que te cura el pain, llama a Dimey Dimey, Dimey, llama a Dimey El que te cura el pain, llama a Dimey Ariana, Rachel y con Dimey, a mover el esqueleto Dimey, Dimey, llama a Dimey Eso Si tienes dolor, llámate al doctor Que te cura el pain, llámate a Dimey Si te duele la cintura y no tienes sabrosura Llámate a Dimey, que te cura con ternura Si subiste un accidente o te caíste De repente, llámate a Dimey, que te cura nuevamente Todos los latinos llaman a Dimey Que te cura, que te cura todo el pain Oye Dimey, esta es tu sabrosura papá Dame ese coro Te lo cura, te lo cura, te lo cura, te lo cura con sabrosura Si te duele aquí o te duele allá Llámate a Dimey, que te lo curará Ya no tienes que sufrir, porque ya Dimey Está aquí, llámate al doctor, Dimey Que te cura, que te cura todo el pain Dimey, Dimey, llama a Dimey El que te cura el pain Llama a Dimey, Dimey Llama a Dimey, el que te cura el pain Llama a Dimey 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 Llama a Dimey